Y vamos ahora con Dominó 2019 y dirigida, y de verdad que se me caen dos lágrimas como dos melones de gordos, por Brian De Palma. Vaya... La verdad que sí, que desafiando. Vaya, vaya tela, de verdad. Yo, mira que hemos estado comentando antes a micro cerrado, periculones que tiene este hombre. Vamos, auténtica joya. Y ver cómo te hace una película de este tipo, de este calibre, con algunos actores que son conocidos, de Juego de Tronos, Nicolai Koster-Waldau, Karel Van Houten, que es la que va con él. Pero, tan mal. Tan mal. O sea, lo único que tiene bueno en la película es crear el ritmo, pero vamos. Pero que va tampoco, tío. Que va, sí. Yo que sé. Y lo bueno que tiene es que son 90 minutos. Eso es lo único bueno que tiene. Que termina pronto. Ahí está. Pero es que después te pones, a ver, situaciones totalmente inverosímiles. A ver, esto se supone que es una historia que ocurre en Dinamarca. Dos policías que van a un aviso de que ha habido, por lo visto, un tema en un bloque. Y en el bloque, pues, van allí al bloque y tal. Y ahí encuentran un moro muerto. Bueno, un señor musulmán, ¿no? De estos que hay por Dinamarca y tal. Con Pablo la dice bien, coño. Bueno, pues un moro. Ya está. Vamos a hablar bien. Pues resulta que se lo encuentran allí muerto y tal. Y se encuentran a la puerta un señor negro, que es moro también, en teoría. Y, bueno. Un moro negro. Exacto. Ataca al compañero. Y lo mata. Y se produce una situación ya verosímil totalmente. Después de la película se va volviendo más inverosímil, más tonta a cada minuto, para el gran final tener lugar en Almería. Madre mía. Tela, ¿eh? Tela. No, no es por Almería, señores. No es por Almería. No. Dilo si quieres, tú. Pues, bueno. Se supone que todo el leitmotiv, todo lo que sería, toda la supuesta subtrama que tiene el personaje de Karish Van Houten, que es la señora que va con él, que no le importa a nadie esa subtrama, que no vale para nada. De que, por lo visto, le ponía el compañero los adornitos a la mujer, porque estaba la mujer con una muleta o tenía una enfermedad o no sé qué. Resulta, ¿eh? Que el gran plan del ISIS, para que veamos cómo degenera la especie, ¿eh? Es poner un atentado terrorista en la plaza de toros de Almería. O sea, una infraestructura crítica de primer nivel. Pero, espérate, espérate, espérate. 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 Porque tú me estás hablando de que van a hacer un atentado, pero tú no has explicado cómo va a hacer el atentado, porque el atentado es para cagar si no tienes que limpiarse. Amor, que eso, si lo hacen en Almería, lo menos tienen suerte y le sale bien. Yo lo dudo mucho, pero bueno. Pues no tienen otra cosa que hacer estas criaturitas que subirse a un bloque que hay enfrente de la plaza toros, que tiene un cartel luminoso más grande que yo qué sé. Es más grande que Almería entera, o sea, tú miras para arriba y dices, en ese bloque hay dos o tres tíos, porque se le ven las cabecillas, porque es que hay un luminoso del 38. No se buscan el más oscurito, no. El que tiene el letrero más grande de toda España, ¿no? Se sientan debados. Y me saca un dron de estos de... de Ebay de 10 euros, que tiene una luce... eso sí, tiene una lucecita roda para que tú sepas que el dron va por ahí. Claro, hombre, se tiene que ver. Que se vea de leo que viene el dron con la lucecita roda. Oye, que si no tiene el alumno, ¿lo ves? Claro. Más por la noche. Hay que cumplir la normativa, joder. Que terrorista no cumple la normativa. Exacto. Bueno. Pues yo no sé qué pollas estaban haciendo, que encima meten a dos infiltrados allí en la plaza toros. Y los ponen como si estuvieran vendiendo coca colillas. ¿No? Bueno. Pues claro, los tíos están a los suyos, pero claro, tienen que estar pendientes de la lucecita roja del dron. Y no tienen otra cosa que cuando alguien le dicen, mira, da una coca cola. ¡Eh, eh, déjame ya que te meto! La coca cola, tonto, lo que está llamando la atención. Bueno, pues hay uno de ellos que se fue a pelear, se juntó la grada, saca la pistola, y todo el mundo... ¡Ay, ay, ay! Y el dron venía, y el colega con la pistolilla allí, y dice, pero tonto, ¿para qué ha sacado la pistola? ¿Cómo va a pillar a nadie de sorpresa si ha sacado la pistola, tonto? Encima, se pelea con un padre de familia, o sea, que es lo peor, tío. Sí, sí, no, sería un homer o algo, pero no era que vio el colega. Pero es que se ha helado, ya sé que veía el tío solo allí en la grada, la policía, y iba a buscarlo. Y tú dices, pero bueno, esto está en secreto, que no te vean, que vas a explotar una bomba. Y está llamando la atención para que la gente se vaya, porque ya se había ido todo la gente de la grada, estaba él solo. Y el dron iba a pagar. Sí, porque iba a salir en el Instagram del ISIS, ¿comprendes? En directo, como... En el vídeo, ¿no? Sí, claro, claro. Pero espérate, que es que antes de eso, hay un supuesto atentado terrorista en un festival de cine, que madre mía... Más o menos, como una especie de doom, pero más, claro, como todo. Y luego cuando se... Cogieron a una chavala, ¿por qué? Pues tienen que coger una chavala, una tal Fátima, o Fátima, depende de cómo te pille. Y se pone allí a disparar, a todos los guardaespaldas, mata a una rubia ahí por la cara, y cuando se queda sin munición, explota con un cejito mal. Sí, sí, pero de la Play 3, ¿no? O de la 2, vamos. Yo creo que a la altura de Asylum, una cosa así. Horrible, ¿eh? ¡Qué asco! Pero lo más mal hecho, vamos. Y lo más gracioso es que cuando termina la peli, tú dices, bueno, ya ha terminado el sufrimiento este. Pero vuelven a poner como si fuera el Instagram de Lizzie, viendo allí el atentado terrorista de la Fátima este. Y tú dices, vamos a Brian, hijo, que ya me he enterado yo del atentado, ¿para qué me lo pongo? Claro, es que la plaza de toros sigue. Claro. Porque sigue el dron a 10 por hora, porque yo creo que desde el bloque hasta donde estaba el otro, debe ser por lo menos media hora en llegar. Sí, más o menos. Con la luz roda. Claro, ya toda la plaza viendo el follón del colega, tal y cual, la policía que lo va a matar. Y el dron cada vez más despacito, cada vez más despacito, cada vez más despacito, en dirección al moro. Y de pronto, tú dices, pero ¿cómo esto? A dos por hora se le va a clavar un dron de plástico en el pecho a un moro, tío. Sí. Pero súper mal hecho, tío. Con sangre digital. Sí, bueno, claro, ya para tapar lo más lejos, esto le imagina poner la salpicadura. Le vamos a salpicar, es como si yo con un dedo empiezo a empujar a la pared. Imposible, ¿no? Es lo imposible metafísico totalmente. Yo hubiera puesto el dron lanzado desde primera hora, ya es estrella contra el tío, vale. Pero a dos por hora desde que salió, que tarda media hora en cruzar una calle y atravesar la plaza toro. Y con la luz roda para que toda la plaza lo vea. Porque el moro tenía que explotarse en el momento indicado, que era cuando el dron le dijera. Pero claro, como se mienta a los protagonistas, estaban peleando en el bloque. Pues claro, como fueron tan discretos para coger el bloque, pues dijeron, ¡ay pájaro, que te he visto! Allí está, allí está. Claro, si es que era el único que tenía un luminoso. Te veían, la plaza encendía y los bloques alrededor. Pues el único que tenía un cartel, allí estaban los moros. Y yo le dije, pero hombre, ¿qué les pasa, tío? Más de hecho, creo que ella estaba abajo y él arriba o al revés. Y le dice, mira tú dónde estás. Dice, en el cartel de no sé qué. Claro, la chabala vía para arriba y el bloque donde estaba el tío allí peleando con los moros. Ahí está. Porque se veía de todos lados. Porque no se puede ser tan tonto. Desde toda Almería se veía el edificio. Y lo de clavarse el dron a dos por hora, de verdad, triste, ¿eh? Pero triste de tú decir, pero Brian, ¿qué te pasa, tío? ¿Cuántos años tienes ya? ¿Qué te han sacado del asilo para esto, colega? ¿Para eso que no hubieran dejado allí al pobre? De verdad, una tristeza cuando yo vi la película. Yo digo, no, no, yo, no, es que más de tanta tristeza es que para mí es la puta mierda de la semana, hombre. Y para mí, de manera unánime, porque es que vamos, ¿de dónde venía este hombre? A lo que ha quedado, tela, ¿eh? Tela. En fin, otra que nos recomendamos. Y encima con galardón. Venga, galardón. Gracias.